¿Qué hace, gordo? ¿Quién está ganando? Oye, carlos, carlos, ven, oye, gordo, me te está golpeando la cabeza ahora, carlos, 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 car ¡Ah! A ver, enséñame tus dientes. Carlos, a ver, enséñame tus dientes. No, no comas la pared. Oye, Carlos, mírame. ¡Carlos! ¿Están ganando? ¡No! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!